Una serie, la verdad que bastante variopinta de materiales, materiales sonoros, de los sonidos de la democracia de estos últimos 30 años, un cuaderno que es pensar la democracia, son 30 ejercicios, portales de nuestro portal Educar, programas y películas de nuestro canal Encuentro. Nosotros tenemos un millón de docentes que en algún sentido dan la bienvenida a estas temáticas que en general nos piden auxilio porque hay temáticas que son complejas, pero que en general no se niegan. Por supuesto, en un millón de docentes puede haber algunos que se nieguen o que decididamente tengan una opinión exactamente contraria. El marco siempre es la ley, nosotros tenemos una ley de educación nacional que no es una ley temática, que no habla de temas, pero que sí recoge tres que son imprescindibles. Nuestra inserción en Latinoamérica, la causa de Malvinas y la reflexión sobre el pasado reciente. En la historia de un país 30 años no es nada. Ratificamos el concepto de que la democracia no es un bien innato y que el horror puede volver y que hay un lugar necesario, privilegiado, que es la mesa familiar y que debiera ser un lugar que aliente este tipo de memoria, pero también casi 50.000 escuelas, 13 millones de alumnos, también es un sitio absolutamente apropiado para que estas cosas fluyan. El 26 de febrero comenzamos las clases, porque necesitamos tener 190 días de clase, porque ese es un valor, porque sabemos que hay a veces alguna tensión que la entendemos y no somos prepotentes, pero cuando hay allí una tensión de valores, hay un valor que debe prevalecer, que es el derecho de los chicos a tener clases. Gracias.